¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya aprendimos! ¡Ya aprendimos! Bueno, vamos a toto la vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Tú estás! ¡No te cazaste! Vamos negro eh Vamos viejo Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Tres a fondo 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 Baja, no se ve Tres a fondo 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 ¿Eh? ¡Jajaja! ¡Uh! ¡3.000 y 2.000 a la vez! ¡3.000 y 2.000 a la vez! ¡Oh! ¡Muy bien esta vez! ¡Poli, que rato! ¡En vuelta, baja, fondo! ¡Era la otra cinta tenemos la cinta en el de neito! ¡Saca en el caso! ¡Mortale! ¡Eres, dentro, fuego! ¡3.000 y 2.000 a la vez! ¡Ah, no se sube! ¡Muy bien! 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 que era mono ¡A la izquierda baja! ¡Claro! ¡Bien! ¡Claro! ¡Baja! ¡No te queda de uno! ¡Claro! 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 ¡Bien! ¡Claro en vuestra prueba! ¡Claro! ¡Veminastoy! ¡Bien me grito! Bien mi grito No se estつ tuve las tenemos en el pago sube con el frente a toda la foto guarda llanado un negro de piloto un negro de piloto y puesta izquierda de mesa izquierda de mesa aterra a fondo boludo aterra a fondo aterra a fondo y puesta sube con el frente por izquierda un número por el frente por elEuro terminamos todo acabamos la foto por cierto se no tiene una foto el oro se siente sube con los Acero un poquito por la izquierda Cuidado que tenemos la cicada por eso Acero un poquito por la izquierda Acero un poquito por la izquierda ¡Ey! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cincuenta vacas! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No se vea fondo! ¡Téme la policía! ¡Téme la policía! Bien baja posse, sube fondo Policía por adentro Subimos, policía por adentro Subimos, policía por adentro Policía porThat Bajamos a fondo Subimos, policía por adentro Desplazamos para allá, обычно Bajamos para ese lado En fondo, iba a ver que queda fondo por acá dentro por acá dentro por acá dentro 30 de media hacia abajo todo esto que hay, ya para abajo queda el rey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!